bueno amigos ya he cambiado los algodones aquí en el lo que es en el más fuentes ahora vamos a ir con él con también igual en este bote de 10 mililitros con un 15% de aroma en una base 50-50 con un mes de matrimonio lo tengo aquí ya echado a probar bueno según el fabricante esto es lo que es un licor de de caramelo de coco yo lo que noto es el punto alcohólico del licor y se nota mucho el que es el coco punto alcohólico es muy bajito pero yo el caramelo caramelo sino que es un poco dulzor pero lo puedo atacar a que sea del sabor del coco es un poco dulce pero no noto lo que es el sabor del caramelo de a darle de todas formas de nuevo pero esto notas el punto alcohólico y notas el sabor del coco pero el sabor del caramelo no se nota es un aroma que está muy muy rico que sí que es para bueno vapearlo todo el día depende si os gusta mucho el coco a lo mejor sí a mí me gusta el coco y la verdad que sí es un aroma para estarlo vapeando todo el día nada vuelvo a cambiar de atomizador y a cambiar los algodones y pasamos al siguiente